Vamos a hablar con Gibrán Ramírez. Gibrán Ramírez busca ser presidente del Comité Nacional de Morena, no secretario general, sino presidente. Digamos que en alguna de estas circunstancias podría ser que Gibrán estuviese como presidente del Comité Nacional de Morena y a Tolini como secretario general. Gibrán Ramírez, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Gibrán, pues ahora ya andas de político práctico y pragmático. ¿Cómo te va? Mira, pues bien, estoy muy contento. La verdad es que si yo entré a los medios de comunicación fue porque defendía un proyecto y para defender ese proyecto. A veces necesitaban su cuota de pluralidad y por eso me empezaron a invitar. Desde 2015 a la televisión, escribí allá en otros sitios. De tal manera que mi calidad de analista, las cosas, las reflexiones que yo pueda aportar, yo siempre he sido transparente en eso, han estado ligadas a mi militancia política. Ahora he puesto ya durante más de un año ideas sobre la mesa para que Morena salga de su crisis, para que se convierta en el partido de la Cuarta Transformación. Y como son ideas que creo que son necesarias, que nadie está poniendo sobre la mesa, la verdad, nadie, Julio, ha puesto un programa sobre la mesa para discutirse, pues yo voy a poner el que he venido platicando con miles de compañeros a lo largo del país durante ya largo tiempo. Creo que es hora de acabar con estas falsas divisiones, con estos supuestos compartimentos estancos del neoliberalismo en México y en el mundo, donde por un lado había intelectuales que hacían como que eran neutrales, periodistas que hacían como que eran libres y objetivos, y todos tenían sus preferencias nada más que guardadas por ahí para pretender. O sea, sería mejor si todos militáramos de una manera más abierta, eso creo yo. Le has dicho a Álvaro Delgado en la revista Proceso que Morena es un membrete sin vida. Has hecho un diagnóstico fuerte de la situación de este partido. Te pregunto, ¿quiénes han sido los responsables de llevar a un partido que es ejemplar a nivel mundial por el tiempo en el que fue constituido, breve tiempo, y llegar a un poder tan apabullante como el que consiguió en las urnas en 2018? ¿Quiénes son los responsables de llevar a ese partido vivo, rozagante y fuerte a ser un membrete sin vida? Yo creo que lo del partido vivo, rozagante y fuerte fue una ilusión, o es en alguna medida una ilusión porque lo que fuimos fue un movimiento vivo, rozagante y fuerte que llevó a López Obrador a la presidencia, pero que nunca se institucionalizó como partido. Creo que fue un error no hacer el cambio de dirigencia hace dos años cuando se debía hacer, que en eso llevan responsabilidad todos los compañeros que hicieron primero una grilla burocrática de facciones, para empezar desde luego por la compañera Jade Cole, después que se enfrentaron... ¿Tu juicio es negativo respecto a la gestión de Jade Cole? Después de las elecciones sí, yo creo que nadie debería regatearle que era la presidenta cuando López Obrador ganó, pero después creo que todo mundo es responsable de ese desastre. Para mí es muy ilusivo que el día en que sucedió el golpe a Evo Morales, la presidenta del Consejo y la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, ambas estaban llamando a su propio Congreso y nadie se pronunció sobre lo que pasaba en Bolivia, como si estuviéramos abstraídos del mundo. Entonces creo que hubo una serie de errores generalizados y que las labores fundamentales se dejaron de lado para pelearse sobre todo por el presupuesto del partido y cómo se utilizaba. Quizá era una lucha justa de parte de algunos compañeros, por ejemplo pedir que se les diera al Instituto de Formación Política lo que le correspondía. Y en ese caso creo que ahí debieron de judicializar. No se hizo en ese caso, pero cuando llegó el momento de disputar la dirigencia y la forma de renovar la dirigencia, ahí sí todo mundo judicializó. ¿Morena ha dependido de la voluntad del presidente López Obrador? Antes, después, por eso quedó un poco a la deriva, porque el presidente dijo que no se iba a meter. Hoy no, depende de la voluntad del presidente López Obrador, sin duda. Sería mucho más fácil para todos, muchos han estado esperando línea. Si el presidente dijera, hiciera una señal muy clara de por acá va, me gustaría que tal fuera dirigente, etcétera, etcétera. Pero no, el presidente es un demócrata. Entonces nos ha dejado de tarea a nosotros que nos organicemos. Y si eso sale mal, lo ha dicho, él va a renunciar al partido. Él sabe que él puede emprender otro esfuerzo organizativo muy fácilmente, porque la gente es más López Obradorista que Morenista, pero de lejos. Entonces, ¿cuál es la pelea por un partido desfondado, Gibran, que no tiene vida orgánica, que no tiene una institucionalización, y al cual el máximo representante o emblema, que es el presidente López Obrador, puede dejarlo a un lado, ir hacia otro y dejar abandonado ese partido? ¿Cuál es el propósito de pelear por un cascarón así? Sí, la clave son los tiempos, Julio. Necesitamos de manera urgente y de manera irrenunciable un aparato político-electoral para ir a las próximas elecciones. Como Morena es el partido que fundó Andrés Manuel y el partido que por eso se beneficia del capital político, el presidente López Obrador, creo que lo ético es empatarlo con los valores del presidente López Obrador y del movimiento que formamos muchos alrededor de él. Si ese partido tiene presupuesto con el que no ha hecho cosas, se debe a los votos que se dieron para Andrés Manuel y que arrastraron votos para nuestros candidatos a diputados también. Si el partido tiene recursos que tiene sin utilizar, si tiene vías de comunicación, si convoca, es gracias al capital político del compañero Andrés Manuel. Necesitaremos posiciones en 2021. Se va a dar una guerra muy intensa por las gubernaturas y por las diputaciones federales, además de muchos otros cargos a nivel local. Para eso hay que tener un partido y el partido natural, además el único partido en el que he militado en mi vida, es Morena. Creo que estamos ante la última oportunidad para convertirlo en ese partido de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y para eso creo que debe asumir la dirigencia alguien que no tenga una facción o que no venga de esa militancia de facciones, de esa cultura política tan perniciosa. Morena existe como un membrete que no tiene vida ahora, pero sin duda alguna conforme se acerquen las elecciones, todo mundo se va a disputar esa marca, porque en muchos sitios, allí donde diga Morena, mucha gente va a leer López Obrador. Y los que construimos este movimiento tenemos que hacernos responsables de eso, de que en realidad donde la gente va a leer López Obrador, porque dice Morena, se respeten los principios fundamentales de nuestro movimiento a lo largo de todos estos años. Hemos cometido el error de no haber sido estos dos años el principal soporte de la cuarta transformación de la vida pública de México. Pero ahora, en el 21 y en el 22, en el revocatorio, nos jugamos toda la viabilidad de este proyecto. Y no se ponen ideas sobre la mesa, se ponen nada más trayectorias, pasados. Y yo creo que tenemos que discutir futuros. Cómo ser una institución, dejar de ser un movimiento, cómo seguir hablando con la base militante, y sobre todo con la base simpatizante de 30 millones de votos, que nos negó este aparato que tenemos que empezar a mover ya. Ya vamos tarde, Julio. ¿Qué opinas de la política más pesada proveniente de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal? ¿Qué opinas de todo esto? Creo que tienes razón en que convergen algunos personajes y hay algunas alianzas allí detrás que no se han puesto sobre la mesa. Creo que estaría bien discutirlo así. También nada más que, como el presidente ha generado esta separación clara del gobierno con el partido, muchos personajes no se atreven a hacer sus apuestas abiertas. Sería sano, aunque sería perjudicial, para el esfuerzo que estoy empujando. Sin duda alguna, Mario Delgado tiene una trayectoria que concita intereses pesados, de todo tipo. Pero creo que tiene una tarea muy complicada que hacer. ¿Pesados tiene dos connotaciones? ¿Mucho peso y también densidad y oscuridad? Tiene mucho peso. Algunos tendrán oscuridad también, seguramente, pero no me consta eso. Y creo que Mario Delgado ha venido haciéndose más obradorista con el tiempo. Yo durante varios años lo veía muy neoliberal, con reflejos discursivos muy propios de su formación académica, supongo. Y cada vez se ha ido volviendo, desde el sexenio pasado, desde los finales del sexenio pasado, más obradorista en su discurso. ¿Tú votarías por él? No, desde luego que no. Por eso presento mi candidatura, porque no hay nada que me satisfaga, una propuesta que me satisfaga en las opciones disponibles. Creo que Mario debería hacerse cargo de lo que pasa en la Cámara de Diputados, que este periodo de sesiones va a ser importantísimo, que se le está indigestando un poquito a nuestra coalición y que hay que poner orden ahí, en vez de tener la cabeza en otro lado. Yo creo que yo puedo ayudar en la parte del partido. Si Mario se queda en la Cámara de Diputados, no tiene por qué preocuparse, si lo suyo es un afán de responsabilidad. Desde luego, hay cosas que algunos leen como señales. Yo no les doy esa interpretación, Julio. Yo creo que el presidente no tiene en ello dobleces, que si dice que no se mete al partido, no se mete. Que si dice que lo mejor sería encuesta es porque realmente lo cree. Y así como recibe a Mario Delgado, también ha recibido algunos críticos de Mario Delgado. Algunos de los compañeros moneros que han sido críticos de él, también vieron al presidente. Y tampoco creo que deberíamos ver en eso una señal, que algunos dirían que también la puede haber, porque son algunos de ellos compañeros, particularmente Fisgón, compañeros que están en el partido. No, el presidente ve a todo mundo, y claro que tiene que ver al presidente de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados. Yo le creo que no se meta en este proceso, que es una tarea que nos corresponde a los militantes, y por eso presento un programa o un proyecto que está en mi página, ahí en gibran.mx. Hay una versión corta y una versión larga detallando cómo creo que tendrían que llevarse adelante diez tareas, por lo menos, que son urgentes. ¿Qué crítica le haces al gobierno del presidente López Obrador, que hoy entrega su segundo informe de gobierno? Mira, yo creo que hay una parte muy noble del esfuerzo del gobierno que no ha podido concretarse por falta de operación. Primero, creo que al presidente le han quedado chicos sus secretarios, lo digo de verdad. Hay algunas instrucciones que ha girado de manera muy puntual, como lo de la amnistía, que la Secretaría de Gobernación simplemente no ha concretado, no ha sido clara, se publica el decreto, el presidente hace todo lo que tiene que hacer y no se concreta. Por otra parte, los esfuerzos de centralización legítima de algunas de las políticas públicas, como en materia de salud o en materia de seguridad, no se han dado como sería deseable. Y particularmente me refiero al caso del Insabi, que por la cuestión de la pandemia nos agarró así como a medias tintas algunos estados teniendo convenios con el Insabi, otros no, de tal manera que los gobernadores volvieron a reproducir ese espacio de arbitrariedad en la gestión de los sistemas de salud con la agravante de que le cargan los costos a la presidencia de la República. Como tú lo sabes, la reforma en materia de pensiones me parece otra cosa que se ha hecho mal, que se ha tomado la agenda empresarial, que me parece que ahí hay una determinación política, un cálculo que hace el presidente de que debe conciliar con todos los actores, algo que está en el ADN del obradorismo, y creo que siguen como pendientes los temas, sobre todo el de la violencia. Hemos visto que la inseguridad, según se presenta en el informe de hoy, ha disminuido en varios delitos de manera constante, consistente, y creo que la gente se va a dar cuenta en su vida cotidiana. Pero la violencia, particularmente los homicidios dolosos, no se ven. Creo que en eso hay que hacer diagnósticos más regionalizados, como en otras acciones de gobierno. La violencia no está hecha de lo mismo en todo el país, ni intervienen los mismos actores, ni dan a los jóvenes que se involucran los mismos incentivos para enrolarse en las filas del crimen organizado. Esos son los pendientes que veo, sin embargo, creo que es de destacarse que la mayoría de las promesas, de los compromisos del Zócalo, de los 100 compromisos, han avanzado en alguna medida. Algunos se han cumplido completamente, otros por lo menos se han empezado a cumplir. Nos tomó esta circunstancia de la crisis, creo que ha dificultado que esa agenda se profundice, pero ya veremos los próximos años, saliendo de la crisis, cuáles son los alcances. Creo que el gobierno, en sus metas, ha ido bien, la circunstancia ha impedido que se desarrollen de mejor manera, pero por algo la popularidad del presidente resiste. Antes de aspirar al máximo puesto del partido en el poder, ¿qué otro cargo partidista has tenido, Gibran? No he tenido cargos partidistas, yo he militado siempre haciendo cosas de base, hicimos un colectivo en la universidad, bueno, desde la preparatoria que organizamos publicaciones, un colectivo. En la universidad, lo mismo, y ahí me he encontrado a varios compañeros, yo soy fundador de Morena Jóvenes y Estudiantes, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero no éramos un partido, éramos un AC, entonces me van a decir que tampoco participé en eso, seguramente. Me tocó hacer el Comité de Ciencias Políticas, allí, y después participar, ya después de la fundación, como candidato a diputado constituyente, en algunos otros esfuerzos organizativos y campañas particulares, con varios compañeros por ahí, con Luis Alcalde, con Alejandro Encinas, he tenido después misiones especiales, internacionales, para invitar a la gente a foros, a las misiones de observación, cosas así, por el estilo, Julio. Sí, no tengo duda de que, desde la intelectualidad, se puede pasar a la acción política, y a la organización partidista, hay ejemplos en varios lugares, en España, con Podemos, para no ir tan lejos, pero, te pregunto, Gibran, ¿cómo puedes tú tener la experiencia y la capacidad para enfrentar a los tiburones de la política en Morena? Simplemente pienso en el grupo, insisto, de Ricardo Monreal, de Marcelo Ebrard, de los gobernadores tan afianzados, o sea, ¿cuál es tu posibilidad de meter a un orden partidista a todo este conjunto de pesos pesados de la política? Primero, la verdad es que, estos dos años de experiencia en la gestión de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y los años anteriores en que he hecho asesoría legislativa, me han dejado ver muy de cerca algunas de las dinámicas del poder que habrá que enfrentar. Creo que, la verdad, con decencia, poniendo las reglas claras y siendo muy firme en esas reglas y en esas convicciones, digamos, siendo muy serio, manteniendo la palabra, hay una buena posibilidad de mantener la estabilidad de una formación donde hay pluralidad. Hay en estos personajes que mencionas, hay muchos intereses que se concentran, desde luego. Pero son políticos serios, son políticos serios con los que se puede acordar que pueden entrar en una disputa que tenga reglas claras y que tienen que aceptar cuando sus grupos ganan o pierden, si es con las mismas reglas que ganan en otros lados. No, la cuestión es esa. Si lo dejamos al contrario, a la arbitrariedad, por ejemplo, la selección de candidaturas, que yo creo, no sé si es lo que está en tu cabeza, pero es lo que está en la mía cuando me preguntas por eso, porque es lo que les interesa fundamentalmente. Cuando se deja eso en el espacio de la arbitrariedad, es mucho más fácil generar desorden. Por otro lado, la única otra manera, quizá, que te imaginas, por ejemplo, si fuera Mario el presidente del partido, es alguien que esté entregado a esos intereses, no precisamente que tenga la capacidad de balancear y de lidiar. yo creo genuinamente que tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal saben respetar la institucionalidad y saben construir, saben construir instituciones. Por ellos, creo que esa parte estará bien. Lo que me interesa y me parece más complejo aún que eso, es mantener vivo al movimiento, seguirle hablando a las bases y ensanchar la base simpatizante de Morena. Eso me parece más complejo que lo de lidiar con tiburones hombres y al final son personas. Sí, pero que representan intereses muy pesados de dinero, de posiciones políticas, de andanzas comunes de décadas. O sea, ahí está el punto. Gibran, lo que estás haciendo es una satisfacción intelectual tuya, es una aventura mediática o es una apuesta con reales probabilidades de ganar. Yo estoy apostando a que haya probabilidades de ganar. Si fuera por satisfacerme intelectualmente, la verdad, Julio, que me quedaría con mis libritos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social o en mi clase en la UNAM, que son cosas que disfruto enormemente. Pero no, estamos recorriendo el país, vamos a ser unas 50 ciudades, espero, que vamos, ahorita venimos de Chetumal, estamos en Tulum, vamos para Playa del Carmen y para Cancún a reuniones con militantes y con medios de comunicación. Es un esfuerzo... ¿Te sale el tono de la arenga, Gibran? Claro que me sale, pero desde siempre. ¿Es líder con puño en alto y con propuesta enérgica? Tenemos la propuesta enérgica, me gusta, me gusta hablar con la gente y escuchar a los compañeros, es algo que hacemos, déjame decirte, Julio, todos los fines de semana, o sea, después de que tenemos las cosas de nuestro trabajo en la Ciudad de México, de los medios y eso, desde hace más de un año, compañeros me invitan casi siempre a que dé conferencias, talleres o cosas así a los estados de la República, pero uno los escucha y casi siempre acaba enojado de las cosas en las que el partido está haciendo mal o que nuestros presidentes municipales o los que llegaron por Morena están haciendo mal y no les dicen nada o de la relación de nuestros diputados locales con los gobernadores y donde nadie pone orden entonces uno acaba enojado y acaba más bien arengando que dando conferencias de nada. Así es. Y creo que es creo que es muy importante si yo viera que hay compañeros poniendo el programa sobre la mesa, la necesidad de gestionar una institución de hacer un departamento de encuesta sólido, de hacer un observatorio de nuestros gobiernos locales y estatales para por lo menos señalar cuando se salen del programa yo sé que ellos tienen un mandato constitucional y que probablemente van a desdeñar al partido pero que garantice que esos mismos no van a tener candidaturas después si no cumplen con el programa que prometieron todas esas cosas hacen falta y la gente que votó por el presidente López Obrador en muchos municipios se siente desamparada porque aunque le llegan programas sociales muchas veces tiene que lidiar con caciques del agua tiene que lidiar con gente que no les provee los servicios más básicos y que explotan las viejas vetas de la política clientelar y creo que debemos de generar una opción no solamente a nivel nacional que ya ganamos sino que Morena tiene que significar también algo en especial a nivel de los estados y de los municipios que un municipio que está en el norte del país y es gobernado por Morena tenga un piso en común con un municipio de Quintana Roo que es gobernado por Morena que se sepa qué políticas cómo cobran el predial y en qué lo van a gastar que haya partido pues bien pues Gibran muchas gracias por esta oportunidad de conocer tus planteamientos y participar con la audiencia de lo que piensas lo que propones y de tu actividad de proselitismo en la cual estás ahora así es que pues ojalá y tengamos oportunidad más adelante de revisar cómo va todo cómo camina y como siempre es un gusto platicar contigo Gibran mi gusto es siempre mío también Julio te mando un abrazo igual que estés bien Gibran hasta luego